Pasa Tira, tira, tira Si, pasa Tira, 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 tira No vela No, tira, tira, tira Vale, tira Vas bien, tira, tira, que vas bien Vale, va bien, recto Yo lo grabo Para luego subirlo Dormido Por favor, aquí un coche aquí mal aparcado Aquí en la puebla de Baibona Tira, tira, tira